Si quieres comprender los secretos del universo, debes pensar en términos de energía y vibración. Allí es donde reside el misterio de todo. Soy Nikola Tesla y me gustaría compartir mi perspectiva sobre una teoría que considero la clave del universo. La fórmula 369. Según esta teoría, cuando deseamos algo intensamente y creamos una afirmación para conectarte mentalmente con esa idea, puedes materializarla en la realidad. Al hacerlo, la idea se cristaliza en tu mente subconsciente para vibrar con una nueva realidad y atraer las circunstancias, personas y cosas que hacen que todo funcione. Para aplicar esta fórmula, debes escribir tres deseos o objetivos principales en una afirmación escrita en presente y con una emoción elevada. Luego, repites estas afirmaciones seis veces al día durante nueve minutos, en momentos específicos del día, como por la mañana, mediodía y antes de irte a dormir. Aquí van algunos ejemplos de afirmaciones originales que se pueden usar con la fórmula 369. Soy un ser brillante y exitoso. Atraigo riqueza y prosperidad con facilidad y gracia. Vivo en armonía conmigo mismo y con el universo. Mi vida está llena de amor, felicidad y alegría. Mi salud es perfecta. Mi cuerpo es fuerte y lleno de energía. Me siento genial en todo momento. Escribe las afirmaciones con una emoción elevada en presente como si ya estuvieran sucediendo en tu vida. Ahora, repítelas seis veces al día durante nueve minutos, y verás cómo comienzan a manifestarse en la realidad. Y recuerda que tus pensamientos dominantes de ahora construirán tu futuro, por lo que es importante que tengas en cuenta la siguiente afirmación.